Hola, ¿cómo están? Soy tu amigo Perrito para hablar otra cosa interesante el día de hoy. Me da mucho gusto, wow, wow, que estén al pendiente de nuestras transmisiones y ojalá lo compartas. Buenas noches. Oiga, fíjense que quería hablarles hoy acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana con un cuentecito que me contó mi tía, que es muy interesante, wow, wow. Dice que había una vez una persona que sabía mucho, que tenía un doctorado, tenía muchos estudios y resulta que lo mandaron para un pueblito y tuvo que cruzar un lago en una canoa que manejaba un niño y entonces de repente cuando iba medio camino de la canoa, ¿qué creen del barquito? ¿qué creen que pasó? Pues resulta que empezó a entrar agua al barco y entonces este señor que tenía muchos estudios, que tenía doctorados, que sabía mucho de todo, resulta que dijo, ah, ya sé lo que voy a hacer, voy a ver si de lo que aprendí algo me sirve y ¿qué creen? No supo qué hacer, se estaba ahogando y entonces un amiguito que estaba nadando junto a él o que estaba en el barquito le dijo, oye, ¿qué hacemos? y le dice él, no sé qué va a hacer usted, pero yo lo que voy a hacer es rezar. Hay un amiguito que está allá, hola, entonces ¿qué quiere decir esto? Mira amiguito, es muy importante saber del conocimiento de la educación, saber matemáticas, saber español, saber todas las ciencias, pero también, desde luego que sí, e incluso mucho más importante es saber las cosas de Dios, porque al final Dios no nos va a preguntar, oye, ¿cuánto era uno más uno? No, 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 Dios nos va a preguntar cuando estemos con él, es cómo hicimos las cosas, cómo nos portamos, qué bien hicimos a los demás y que hicimos las cosas con amor. Esa no te la sabías amiguito, ya te la sabes, sí, claro que sí, fíjate entonces, es muy importante, te repito, la sabiduría humana porque hay que estudiar, hay que aprender muchas cosas en la escuela, pero no se te olvide la sabiduría de Dios, es decir, el conocimiento de Dios y hacer las cosas de Dios. Ahora te invito para terminar a que hoy en la noche juntes tus manitos como lo estoy haciendo yo, mira, junto mis manitos y voy a rezar a Jesús para darle gracias por este día que termina y pedirle que nos ayude mañana. Guau, guau, no se te olvide amiguito, que tenemos que hacer la voluntad de Dios, pórtate bien y que pases muy buenas noches, y como dicen por allá, hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, ay, esa canción ya me la sabía, hasta mañana, Dios te bendiga, saludos, compártelo, y nos vemos en el canal de youtube.com, diagonal, súper católico, voy a tratar de apagarlo, se va la transmisión, jaja, ya terminamos hoy, hasta mañana. Ay, no apaga, ¿qué pasó? Voy a apagarlo con mi nariz, ay, tampoco, a ver alguien que me ayude a apagarlo, porfis, jaja.